Muy buenas noches querida familia Furke Un gran saludo para el tío Emilio Furke que sé que cumpleaños mañana y bueno, esta es una sorpresa que te da tu hijo Hugo para que veas que estoy participando de la fiesta a nivel familiar y me ha pedido que te haga una canción de mi autoría e interpretación para entregártela en el cumpleaños como regalo sorpresa y yo estoy ya dedicado en Santa Fe, a 20 kilómetros de Santa Fe capital la ciudad de San Joseviejo y bueno, soy artista folclórico y me pidió Hugo que cante una canción para ti así que bueno, este se llama Después de andar los caminos en Rimo de Chamamé que cuenta la historia de cómo yo llego a vivir a Santa Fe aclaro, soy nacido en Catamarca, criado en Provincia de Córdoba he venido acá a Santa Fe hace ya más de 30 así que bueno, espero que te guste tío y esto va para vos para que tengas un año fantástico y avances en la vida allá va entonces, a ver si te gusta cantamos con orquete incluida cuando me vine a esta tierra, después de andar los caminos nació de mi alma pueblera, lo que llevaba escondido me desprecio una mañana, mirando coser el río y en su cauce me invitaba, vivir un nuevo destino y la melena de sauce se peinaba en mi mirada y me decía el paisaje, que esta tierra era mi casa y aquí planté mis raíces, caracoleándole al agua olvidando tiempo triste, olvidando tiempo triste ahí viene y el seigo me dio sus ramas para que hiciera mi nido bendecido con pichones para vivir florecido entonces como no amarte, mi tierra litoraleña si tu ritmo sacunaste, mi estirpe llama me será y la melena de sauce se peinaba en mi mirada y me decía el paisaje, que esta tierra era mi casa y aquí planté mis raíces, caracoleándole al agua olvidando tiempos tristes de la mano de mi amada un sapucari incluido chau chau, hasta pronto